Bueno, pues estoy una hora y pico después, en el mismo sitio, después de haber llegado hasta el final de la manifestación, hasta el lugar donde estaba colocado un pequeño escenario, donde las familias de los chavales de Alchasu han leído un comunicado. He empezado a desandar toda la manifestación para atrás. Pues, me he recorrido medio Pamplona, un montón de calles y todavía hay gente en el sitio donde estaba yo hace hora y media, todavía avanzando para adelante. De verdad, imposible calcular el gentío. Impresionante. Desde Iruña se despide Eder Michelena para La Comuna.